Está claro que esta terrible historia se ha convertido en realidad. Lo escribía Jan Cocheret en su página de Facebook y recuperaba este artículo. En él, hace dos meses, el piloto holandés planteaba una hipótesis. No es difícil, decía, que un piloto impida a su compañero que queda a la cabina. Solo tiene que esperar a que tenga que ir al baño para no volver a abrirle la puerta nunca. Es exactamente lo que ocurrió el pasado martes. Una posibilidad que existe, pero que según los pilotos no cuestiona el actual sistema. La puerta yo creo que tiene un efecto positivo porque ha disuadido a mucha gente de cometer acciones violentas en los aviones. No podemos echarle la culpa a la puerta. El piloto holandés en su artículo se hace además varias preguntas. ¿Quién está a mi lado? ¿Puedo confiar en él? Pone sobre la mesa la confianza entre el comandante y el copiloto. Para eso se han desarrollado técnicas de CRM, de Crew Resource Management, en las que pilotos que no se conocen de nada son capaces, gracias a los procedimientos, de funcionar como una tripulación unida. Un caso aislado dicen que no puede cuestionar la seguridad del sistema.